Vamos a la situación de Cacho Garay, que ha ido mutando con el correr de los días y ayer Verónica Macías, la denunciante, recibió el apoyo de este colectivo de actrices argentinas. Sí, dos novedades importantes en este expediente que se inició, recordamos, en abril del año pasado tras la denuncia de quien entonces era la pareja de Cacho Garay, Verónica Macías, ella también artista, cantante, que trabajaba justamente al lado del humorista mendocino y que dijo haber sufrido hechos de violencia de género y abuso sexual durante esta docena de años que estuvo a su lado. Por un lado, en la situación procesal del propio Cacho Garay, que recordamos, él estuvo casi un año alojado en el penal de San Felipe, hace dos meses se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria por pedido de la propia fiscalía, con la anuencia incluso de los abogados de Verónica Macías, que justamente lo estamos viendo en imágenes, Agustín Magdalena y Cristian Baira Leiton, entendiendo que el estado de salud de Cacho Garay era un poco complejo y que es mejor que él se encuentre en prisión domiciliaria, pero que ahora la que no está conforme con esta decisión, más allá de que le suene extraño, es la defensa. No decir, ¿cómo la defensa no está conforme de que Cacho Garay salga a la cárcel? No, porque la defensa lo que pide es la libertad. Directamente. Ni siquiera de arresto domiciliario y de hecho estaba previsto que hoy se hiciera una audiencia a las 3 de la tarde con el juez Eduardo Marte Arena, donde justamente los abogados de Cacho Garay, basándose en una pericia donde ellos entienden que le quita credibilidad al relato de Verónica Macías, piden el cese de la prisión preventiva. Bueno, la audiencia se suspendió por una licencia de salud del juez que iba a entender en esta causa, pero se va a reprogramar para los próximos días, es decir, en concreto, Cacho Garay seguirá en arresto domiciliario y en los próximos días se definirá si continúa en esa situación o si recupera la libertad como pide la defensa. Párrafo aparte, llamativo, lo hablábamos con Roy fuera de aire, me llamó la atención el momento en el que sale este comunicado de actrices argentinas, este colectivo que por ahí se hizo más conocido con el caso Telma Fardín, donde apoyaron a la víctima, en este caso emitieron un comunicado ayer digo, me llama la atención porque ya llevamos casi un año y medio de esta causa, pero bueno, en definitiva, apoyando a Verónica Macías. Quizás tiene que ver con este pedido de libertad. Tal vez, tal vez venga por ese lado. Bueno, el comunicado, que lo vamos a ver en imágenes, dice, recordemos que Verónica fue torturada, con picanas, golpeada, encerrada, violada durante 13 años, repudiamos este artilugio a la defensa, acaba lo que vos decís, Tano, que revictimiza y vulnera la salud mental de la denunciante, además de poner en riesgo su vida. Dice que acompañan a Verónica Macías, ahí enumera los delitos que está acusado Cacho Garay, dice, su defensa apelará la decisión buscando su libertad, lo que implica un riesgo de vida para la víctima. Bueno, ahí está la respuesta a lo que decíamos, exactamente. Exigimos que la justicia actúe con perspectiva de género y que proteja a Verónica Macías. Recordamos que Verónica Macías no está en Mendoza, esto también motivó un poco la prisión domiciliaria de Cacho Garay, ella ya está radicada en Córdoba, más allá de que sigue de cerca esta causa, donde entiendo que no le restan muchas evidencias para definir si se va a juicio o no. La que está demorando mucho, llamativamente, es la apertura del teléfono de Cacho Garay, donde pueden surgir datos sensibles, no solamente para esta causa, sino con otras cuestiones. Y esa es una de las pericias que más está demorando, pero luego eso ya está la pericia psicológica de ella, la de él, ya están casi todos los testimonios vertidos en el expediente, recordamos que a Cacho Garay... No quedaría mucho más allá, ¿no? Claro, también se le secuestra un arma de fuego y demás en su domicilio, así que no quedaría mucho para que la fiscalía defina si... Bueno, hay elementos para llevarlo a juicio, juicio donde arriesga de 8 a 32 años de cárcel, o si dicta el sobresedimiento, la falta de mérito. Así que bueno, en definitiva veremos en los próximos días si se le otorga la libertad o no a este reconocido humorista mendocino.